La docente en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el megacolegio Nelson Mandela de Valledupar, Erika Fernanda Ramírez Serna, de 42 años, falleció en un accidente automovilístico en carreteras del Corregimiento Mariangola. El siniestro en el que resultó herido su esposo Eiler Sarmir Palomino, de 45 años, y quien era la persona que conducía el vehículo, presuntamente ocurrió al tratar de esquivar a un animal que se atravesó en la vía. Conmocionados se encuentran los familiares y amigos de la docente Erika Fernanda Ramírez Serna, de 44 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía que conduce de Bosconi a Valledupar, en jurisdicción del Corregimiento de Mariangola. La víctima fatal se transportaba en compañía de su esposo, Eimer Samir Palomino López, de 45 años, quien conducía un vehículo marca Renault y por causas desconocidas se salieron de la calzada. Aunque se conoció que el siniestro ocurrió porque el conductor al parecer esquivó un semoviente, razón por la cual perdió el control del automotor. Las graves heridas que recibió la pedagoga ocasionaron su deceso de manera instantánea. Palomino López fue conducido a una clínica de Bosconi, donde permanece en estado delicado, ya que resultó lesionado en una de sus extremidades superiores y la contusión en el tórax. Ellos venían de su finca, ubicada en Chimichagua, ya venían de regreso, venían llegando. Iba en el automóvil con su esposo, como que se les atravesó un animal, no sé, pude hablar con él ahorita y me dice que un animal se les atravesó y pues sucedió el siniestro, pues se salieron de la vía, el carro está destrozado completamente. ¿Ellos habían salido desde la mañana de acá de Valledupar el mismo domingo? Estuvieron ayer allá, desde ayer se fueron, pasaron todo el día y ya venían de regreso el día de hoy. No, anoche seis y media, seis y cuarenta y cinco de la noche. Ellos salieron como a las cuatro de la tarde de Chimichagua, más o menos. ¿Cómo se llamaba la docente? ¿Cuántos años tenía? Bueno, Erika Fernanda Ramírez Cerna, docente de ciencias naturales de aquí del municipio de Valledupar. Institución Educativa Nelson Mandela. Tuvimos la fortuna de volver a ganar concurso y a estar juntos. Nosotros estábamos en las aguas de Ibirico y nos trasladamos acá a Valledupar. Muy fuerte esto para nosotros. Ella tenía ocho años en el magisterio, cumplió ocho años el 24 de julio del 2023. Cumplió sus ocho años con el magisterio. Ganaba concurso por mérito dos veces. Entonces, pues, bueno, se va una gran maestra, una gran mujer, una gran mamá, que siempre fue forzada y valiente. Nos deja un gran vacío en nuestra institución y en nuestros corazones. ¿Hace cuánto estaba ejerciendo ella en el colegio Nelson Mandela? Hace cinco años cumplió el 13 de junio de este año. Dictaba ciencias naturales de octavo a once grado. Octavo, noveno, décimo y once. En once daba biología y química y en los dos grados inferiores ciencias naturales. ¿Ella era egresada de dónde? Tengo entendido que también tenía un título de la Universidad UPC. Ella egresada de la Universidad Popular del Cesar. Era especialista en aplicación de la Universidad UDES. Y era magisteria en aplicación de recursos educativos digitales de la Universidad de Cartagena. ¿Cuántos años tenía la docente? 42 años tenía Erika. ¿Ella era madre? ¿Hace cuánto? ¿Era acá oriunda de Valledupar? Ella es de Medellín, oriunda de Medellín, pero toda su vida vivió aquí en Valledupar. Deja tres niñas, gracias a Dios las tres en la universidad. Pues una mujer que por sus valores y sus principios enseñaba, una gran maestra, deja un gran vacío, como te digo, en nuestra institución. La idea, bueno, vamos a solicitar con los familiares ahorita, si nos dejan tenerla en cámara ardiente en nuestra institución, por lo menos unas dos horas, no sé si hoy o mañana, dependiendo de toda la gestión que estamos haciendo el día de hoy. El compañero de ella, el compañero sentimental, me regala su nombre y cómo se encuentra él en su estado de salud. Bueno, Eiler, Eiler Palomino. Ahorita pude hablar con él hace como una hora. Está hospitalizado aún, tiene heridas. Creo que San Juan Bosco, de Bosconia. No, en el hospital San Juan Bosco, de Bosconia. Tiene muchos golpes, creo que tiene fracturas, no sé. Esperando revisión del ortopedista ahorita, pues a ver si le pueden dar de alta, si puede acompañar a su esposa en ese peli. O sea, que el estado de salud de él es estable. Está estable, en estos momentos está estable. La hija de él, ya saben del... Sí, lastimosamente anoche, cuando del hospital llamaron y una de las niñas, bueno, se comunicó conmigo, una de las compañeras de trabajo vive a dos casas y pues estamos desde anoche acompañándolos en este suceso muy complicado para nosotros. Ya, por último, ¿en qué barrio residía ella acá en la ciudad de Valladolid? María Paula, María Paula III. Torzas Negle, dulce sabor, dulces momentos de magia y amor. Torzas Negle, la más rica. Torzas Negle, en familia. Torzas Negle, con amigos. Torzas Negle, compartimos. Quiero que disfrutes la experiencia. Torzas Negle, vive con nosotros la pasión. Torzas Negle.